Hola a todos y todas, hoy os traigo una review y vamos con el vídeo. Bueno, el libro es Las Siete Muertes de Richard Castle de Stuart Turton, editorial ártico de libros, tapa blanda con solapan, tiene 483 páginas. Es un libro que nos cuenta la historia de Aiden Bison, que tiene que reencarnarse en siete diferentes personajes que acuden a una fiesta y tendrá que averiguar quién es el asesino de Evelyn Hardcastle, pasando por todos estos anfitriones, que es como los llaman. Mientras tanto le perseguirá un lacayo y le perseguirá también al médico de la muerte y si no logra averiguar quién es el asesino de Evelyn, no podrá salir de ahí. A mí es un libro cuya premisa me pareció bastante interesante y de principio me estaba gustando muchísimo, pero llevo un momento en el libro, como en la última parte, en el último tercio, que ya me hacía un lío con los personajes, ya que hay muchísimos, no sabes quién es quién, no sabes si está repitiendo anfitrión o no y la verdad es que me hizo un poco de lío, lo que sí, el final sí que me gustó, pero con todo este lío de por el medio de tantos personajes y no agradan, creo que no lo disfrute todo lo que podría haber sido. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí. Gracias. Gracias.